En próximas semanas, el gobierno del estado emitirá un decreto para prohibir todas las quemas que no cumplan con la norma oficial mexicana NOM 015 Semarnat diagonal Zagarpa, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso de fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. Quienes no lo hagan de acuerdo a estos nuevos lineamientos podrían ser sancionados con dos y hasta tres años de prisión. Así lo dio a conocer el secretario de Medio Ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras Bautista. Hay sanciones, hay multas, pero también pueden existir esas detenciones en caso que se detecte alguna persona generando un incendio forestal. Entonces, son acciones severas, son las detenciones y son penales. Dependiendo de las dimensiones, pero pueden ser sanciones hasta de dos años, tres años de prisión. Además de las sanciones, la CEDEMA mantendrá las acciones de prevención para que toda la población contribuya a evitar los incendios y, con ello, la afectación ambiental en bosques y otros ecosistemas. Pero esto queremos que siga a la baja, pero eso va a ser también con la ayuda de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ayuden a prevenir incendios, como no generando fogatas en los bosques, no aventando colillas de cigarro, no aventando luego muchas veces vidrio que pueden facilitar los incendios forestales. Cabe mencionar que actualmente el artículo 259 del Código Penal para el Estado de Veracruz, en su capítulo 1 de Delitos Ambientales, establece multas de 300 a 500 días de salario mínimo a quienes no cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o que no apliquen las medidas de prevención o de seguridad adecuadas, además de uno a seis años de prisión. Con estas medidas se pretende reducir el número de estos incendios. En lo que va de este 2024, se redujo a la mitad el número de incendios forestales comparado con la cifra registrada al año pasado, y con ello, en una cuarta parte el número de hectáreas con alguna afectación. Cifras que se procurará sigan a la baja. Héctor Juárez, RTV Más Noticias.